4. Leonor cierra el reservado de una discoteca de Madrid para Nochevieja. Son fechas festivas y todos sabemos lo que eso significa. Las Navidades son de las mayores celebraciones del año y en el caso de la realeza no será para menos. A pesar de las tensiones que han habido en Zarzuela con relación a Leticia y Jaime del Burgo todo sigue adelante como si nada. La familia real celebrará la Nochebuena y Nochevieja como siempre se ha acostumbrado, pero este año tendrán una gran ausencia durante la última noche del año. Durante todo diciembre los medios han estado plagados de la noticia de la infidelidad de Leticia. Todos están escandalizados por lo que ha sucedido y la familia real no ha tenido descanso pero tampoco están tranquilos entre ellos. Ya se escuchaban rumores con motivo de la cena de Nochebuena, como por ejemplo las caras que faltarían y otras que directamente no querían ir, los conflictos entre la consorte y su hermana Telma Ortiz, entre muchos otros comentarios que empañan la imagen de Zarzuela de cara a los días que restan de 2023. Este fin de año, la hija de los reyes tendrá planes diferentes a los de los Borbón, pero similares a una salida reciente que ha tenido en una discoteca de Madrid. Hace algunas semanas la princesa de Asturias ha sido vista con algunos amigos en una discoteca, evento que levantó la atención de los más interesados pues mostraba una faceta de la hija mayor de los reyes muy diferente a la habitual. Incluso se supo que mientras estaban en una sala VIP cerca del DJ estuvieron pidiendo alcohol. Esto nos recuerda que Leonor ya es una adulta, pero difícilmente la casa real le ha intentado dar esa imagen.